Hola a todos, otra vez una transmisión en Periscope, en vivo, de Tokio. Ya son nuestras últimas horas en la ciudad, ahora estamos en el Tokio Tower, que es uno de los lugares de observatorio de este momento. Estamos en el piso intermedio, de 150 metros de altura, está anocheciendo, en Tokio. Así que vamos a ir dando unas vueltas para que vean cómo es el observatorio del piso 150, y después en un rato voy a retomar ya estando en el piso 250. Así que, bueno, comenzamos a ver un poco cómo es este lugar. Bueno, como verán es un 360 abierto, con ventanas, donde la gente se puede ubicar. El ticket de entrada cuesta 900 yenes para subir hasta este lugar, hasta el piso 150. Si quieren subir hasta los 250 metros, cuesta 1.600 yenes. La verdad que el panorama de acá es absolutamente muy popular. Increíble. Vamos a mirarlo. Está todo el mundo haciendo fotos. Bueno, hay algunas cosas, pero como unas luces raras, pero son los vídeos del lugar. No hay tanta gente. De hecho, hicimos una fila y estamos muy rápido. Porque tardamos 5 minutos en hacer toda la subida, hacer fila y subir hasta el piso 150 a la Tokio Tower. Después, en un rato, la idea es hacer una segunda transmisión desde el piso 250 para que puedan verla. No hay mucha fila. Hoy es lunes también. Eso probablemente ayudó bastante. Seguramente el fin de semana. Ayer también estuvo lindo el día. Lo tuvimos en Odaiba. Hoy el día estuvo muy lindo. Mucho sol. Para mañana está pronosticado lluvia de vuelta. La verdad que estuvo terriblemente lluvioso Tokio. Y también Kioto. Este fue el otro lugar donde estuvimos. Sigamos mirando un poco acá la vista de Tokio. Este es uno de los primeros miradores de Tokio. El otro, hay varios más. Uno donde también hice transmisiones en su momento. El primero donde transmití fue en Tokio Skytree, que está un poco más lejos, que es bastante espectacular. Pero diría que me acuerdo que hicimos la transmisión. La verdad que estaba un poco nublado y no se veía tan bien. No se está viendo en este caso. Y el otro lugar, que se sí puede transmitir con sol, hace un par de días, fue el piso 45 de Tokio Governing Building. Que lo que tiene muy interesante es que es gratis. Tanto Skytree como esta torre, con pagas. Estamos viendo otra parte ahora, de Tokio. Hola, ¿cómo estás? Hola desde Tokio. Y pronto también desde Buenos Aires. Porque ya nos toca volver bastante pronto. O sea, a lo lejos se puede ver la parte de la entrada del mar. La entrada del río, en realidad. Acá hay una desembrolada de un río. Y allá al fondo, si mal no recuerdo, es toda la parte de la daiba. Y hay una especie de luz grande que se ve. Es la Yarian Will, donde estuvimos ayer dando una vuelta. Es básicamente una gran rueda, ¿no? O sea, tradicional. Bueno, como verán, hay mucha gente ahora, aprovechando que estamos en el atardecer. No, de nada, por favor. Estaba bueno compartir un poco para que vean el aspecto de Tokio hasta ahora. Bueno, para los que se sumaron hace un ratito, les cuento de nuevo. Esto es Tokio Tower. Es una torre que se parece, les vas a recordar mucho a la Torre Eiffel. Se los roja. Los moobis en el lado. Y subir hasta este punto, hasta un poco estamos a 150 metros. Cuesta 900 yenes. El otro punto, que se sube a 250 metros, vamos a subir ahora enseguida. Y cuesta 1.600 yenes. Bueno, no sé si podemos encontrar un lugar para ver esta parte que es muy linda. Ya es casi de noche en Tokio. Aquí nos estamos acomodando. Y no es de noche en noche todavía. En un ratito vamos a tener noche bastante completa. Pero creo que si podemos, eso lo vamos a mostrar en un rato desde los 250 metros. Bueno, dimos toda la vuelta allá. En 10 minutos más o menos. Me vuelvo a conectar desde los 250 metros. Para mostrarles cómo se ve Tokio en la parte de arriba de la Tokio Tower. Bueno, son radidad. Vamos a ir da Tokio Hotel. Vamos a ir a la Torre Eiffel.